Servicio Sebastián Volpe enfrentando a Luis Chailot Partido de semifinal de Chennai Correspondiente a la novena categoría de circuito tenis Volpe al servicio 3-5 Y 15-0 en este set inicial Dos experimentados de la categoría Por el lado de Chailot A sólo 20 partidos de llegar a los 1000 Toda una historia en circuito tenis 15 iguales 30-15 40-15 Tras ese error no forzado en la evolución de Chailot 40-30 Estamos en la cancha 4 de la sede PASCO Esa evolución que se bancha Sostiene el servicio golpe Se coloca 4-5 Vendrás a agarrar para el servicio Chailot Para llevarse este primer set ¡Gracias! ¡Gracias!